En Ayahuasca Ella no me ama porque la elegí Tú fuiste mía pero te perdí Corazón de la cor ¿Por qué mentiste? Que ella era mejor Tú me dijiste Corazón de la cor ¿Qué es lo que hiciste? Hoy sufrimos los dos Equivocado corazón Si tú supieras cómo sufrí Al verte lejos sentí morir Ella se fue, también la perdí Tú me haces falta, no vivo sin ti Corazón de la cor ¿Por qué mentiste? Corazón de la cor Que ella era mejor Corazón de la cor ¿Por qué mentiste? ¿Por qué mentiste? Que ella era mejor Tú me dijiste Corazón de la cor Corazón de la cor ¿Qué es lo que hiciste? Hoy sufrimos los dos Corazón de la cor Corazón de la cor Corazón de la cor Corazón de la cor